¿Cuántos miles de niños muertos? No sé lo que puedo ver Por donde quiera que tú vayas Lo podrás comprender Cuando Jesús estuvo aquí Muy poco pudo hacer Las aves están llorando Nunca libres podrán ser Los profetas sabían de esto Hace mucho tiempo atrás El libro viejo lo dice Que es difícil de aceptar Hombres de la historia De Garzú es de la pata El futuro es bien incierto Oliendo hasta el final ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video